hola chicas vámonos a walgris por esta oferta estos del game están a 5 con 49 en la compra de tres nos están dando una catalina de cinco dólares así que tenemos que agarrar tres para que nos regresen una catalina de cinco dólares precios de 5 con 49 así que si van y les interesa este producto está a un excelente precio también entran estos del game que es suavizante también está a 5 con 49 en la compra de tres nos están regresando una catalina de cinco dólares igual también entra este suavizante del downy también está a compra tres y recibe cinco dólares en una catalina también están estos productos 5 con 49 en la compra de tres nos está rezando la catena de 5 dólares igual también están estos por si les interesan los productos del game aquí tenemos otra oferta que está la de estos están a 129 en la compra de dos nos están regresando una no está imprimiento una catalina de un dólar así que tenemos que comprar dos también está esta oferta por si les interesa que no está nada mal así que si van a walgris y les interesa aprovechen esta oferta chicas aquí también está la oferta del scott estos están a cinco dólares y el otro nos queda el 50 por ciento de descuento así que por uno pagamos este 5 y el otro a 250 así que si les interesa el papel de servilletas scott está un súper precio así que aprovechen